Cuando quise hablar con Dios me dio la espalda Fue el diablo el que me acogió bajo su sala Seis espacios, una bala, un sexto de probabilidades de entregar el alma No more drama, solo somos mi arma y yo Se me congela la sangre con el sonido del giro del tambor ¿Ya no te ama? Me preguntan observando en la ventana Por supuesto que me ama, ruiseñor Soy yo el que no conoce el lenguaje del amor Arruino todo lo que toco, estoy harto de estar loco Soy hiriente sin siquiera estar consciente Y como si fuera poco tengo el descaro de pedir perdón Como si mereciera recibir lo que no doy Pero eso se termina hoy Ya tengo 27, desperdicie lo que me dio Es hora de asumirlo y de irse para siempre Dejarla ser feliz sin mi sombra gris rondando alrededor Adiós, adiós caballos Esta es mi última canción Me importa una mierda si rima o si le falta flow Intento alejarme para no interferir con Su nueva relación Pero por más que trato no puedo Y aunque mi cerebro conozca lo correcto Me es imposible arrancarme el corazón Lo más noble que se me ocurre es salir de la ecuación Tal vez la encuentre en otra vida y no lo joda Como en esta ocasión Mi decisión fue estúpida Ignoré la oportunidad de una vida única Por aferrarme a mi búsqueda de un pretexto para matarme Cuando la vida ya había cobrado sentido contigo Debí haber decidido cantarte Pero ya es demasiado tarde Soy de los que no saben ser felices Necesitan días grises Solo escriben si están tristes Y tú siempre lo supliste, me diste Los mejores cuatro años de toda mi existencia Sufriste los peores cuatro años de toda tu existencia Tu paciencia se agotó, mi presencia te faltó Y aunque no fuiste una santa Tú no tenías la culpa de mi relación pasada Me corrompí por el rencor Mi temor a perderte hizo que te perdiera Vaya tragedia griega Ahora tropiezo a ciegas por el valle de la muerte Sin saber a dónde voy Pues aunque mi norte esté la tierra Tengo que obligarme a ir en otra dirección Mi intención es no interponerme como pediste que hiciera Pero cuando vivo es imposible Pues este sentimiento es tan libre Que no logro encerrarlo en prisión Mi opción es morir si quiero cumplir con la misión Yo que más quisiera quedarme Hacerte sonreír la vida entera Pero no, no tengo elección No eres mi posesión Mi redención es corresponder con mi vida Por haberme dado todo lo que tenías Por curar mis heridas y jamás reclamar No sé si esto es un traco o una carta suicida Pero sabes bien que jamás me importó la fama Yo escribo porque no sé llorar No me digas que si muero Tú te mueres Ni que me quieres De la misma forma en que te quiero Pero no quieres estar contigo Porque me duele Saber que sientes lo mismo Pero no puedes Volver porque prefieres Estar con quien mereces Aunque no le tengas el amor que me tienes Hasta él sabe que te mientes No quieres más por no poderle dar Lo que hay entre nosotros Ni sus fotos en tus redes Cambian el que me lleves Dibujado en la piel Es que cuando rotos valientes Unimos nuestros pedazos Sin importar que se mezclaran Ahora nos llevamos en fragmentos Entre tejidos en el alma Para siempre Por eso soy tan renuente En compartir momentos con la gente Porque tarde o temprano se van Ahora no habrá un noviembre En el que no te recuerde Y aunque intento ser fuerte No sé si esperarte paciente Por eso no puedo evitar Marcarte y preguntar Si algún día piensas regresar Tú dices tal vez sí Ahora ya me puedes colgar Él está conmigo Y la situación lo acaba de incomodar Él sabe que te amo Pero yo no sé lo que pueda pasar No quiero lastimarlo Si se lastima No es por ti ni por mí Es por él mismo Al interferir Entre dos corazones Que juntos logran latir Como uno mismo Al ritmo de varios orgasmos Seguidos hasta que al fin El tiempo logra dejar de existir Y yo no puedo estar con otras Y estoy pensando en ti Porque no importa Cuántas mujeres conozca Tú siempre serás la que me haga sentir Estas ganas de vivir Y mejorar el planeta Para que otros no deban sufrir El punto es que yo creo en el mundo Porque creo en ti Y el mundo debería agradecerte Por salvarlo de mí El mundo debería agradecerte Por salvarlo de mí Y el mundo debería agradecerte Gracias por ver el video